Durante la sesión plenaria de la reunión de alto nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados, en el marco de la 71 Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México seguirá trabajando en los foros multilaterales para concretar en 2018 el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular, así como por el Pacto para Refugiados. Queridos delegados, seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra. Consideramos que estos documentos rectores deben tomar en cuenta los siguientes principios. Primero, un enfoque de derechos humanos que establezca las obligaciones de los Estados con los migrantes. Segundo, una visión de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Tercero, un reconocimiento a las aportaciones de los migrantes al desarrollo económico y social. Cuarto, un enfoque de inclusión social que contribuya a erradicar la intolerancia, los perjuicios y el racismo. Quinto, un marco de gobernanza de la migración que ofrezca alternativas para el manejo seguro y ordenado de los flujos migratorios. Sexto, mayor cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los estados en la atención integral de la migración. Y séptimo, la consideración del cambio climático y los fenómenos naturales como causas de migración. En su primera intervención, el presidente Peña Nieto dijo que México se ofrece como sede de una reunión preparatoria en 2017. Asimismo, señaló que la comunidad internacional puede mejorar la situación de los migrantes, al tiempo que recordó que es un compromiso que se tiene con ellos y todos los países deben asumir esta responsabilidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.